En el tren de cardenales Gocemos, muchachos, formemos una algarabía Aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos, muchachos, formemos una algarabía Lo le, lo le, lo laila Qué bueno es amanecer Lo le, lo le, lo laila En una parranda buena Lo le, lo le, lo laila Y tener una docena Lo le, lo le, lo laila De muchachas pa' escoger Canta y goza, sí, que sí, que sí No la mente, no, que no, que no Esta vida tiene que vivir Buscando la diversión Canta y goza, sí, que sí, que sí No la mente, no, que no, que no Esta vida tiene que vivir Buscando la diversión Yo conozco una mujer Que tiene cuatro maridos Que tiene cuatro maridos Yo conozco una mujer Los tiene que mantener Porque cinco se le han ido Yo conozco una mujer Que tiene cuatro maridos Que tiene cuatro maridos Yo conozco una mujer Los tiene que mantener Porque cinco se le han ido Aquí está la gaita, la gaita del día Cosemos muchachos, formemos una algarabía Aquí está la gaita, la gaita del día Cosemos muchachos, formemos una algarabía Lo le, lo le, lo laila Qué bueno es amanecer Lo le, lo le, lo laila En una parranda buena Lo le, lo le, lo laila Y tener una docena Lo le, lo le, lo laila De muchachas pa' coger Ya se goza, sí, que sí, que sí No la mente, no, que no, que no Esta vida tiene que vivir buscando la diversión Canta y goza, sí, que sí, que sí No la mente, no, que no, que no Esta vida tiene que vivir buscando la diversión La mujer que se enamora De un hombre que sea gaitero De un hombre que sea gaitero La mujer que se enamora Lleva de julio hasta enero Amor con palo y tambora La mujer que se enamora De un hombre que sea gaitero De un hombre que sea gaitero La mujer que se enamora Lleva de julio hasta enero Amor con palo y tambora Aquí está la gaita La gaita del día Gocemos muchachos Formemos un algarabía Lo le, lo le, lo le, lo laila Que bueno es amanecer Lo le, lo le, lo laila En una parranda buena Lo le, lo le, lo laila Y tener un algarabía Lo le, lo le, lo laila De muchachas pa' escoger Canta y goza, sí, que sí, que sí Toda la mente, no, que no, que no Esta vida tiene que vivir buscando la diversión Canta y goza, sí, que sí, que sí Toda la mente, no, que no, que no Esta vida tiene que vivir buscando la diversión Canta y goza, sí, que sí